Yo te quiero Toma tres Un mundo ideal Un mundo en el que tú Ya, no podemos cantar que es el de Disney Rosales y Disney cantina ¿Dinos de qué? De cantina Fantástico Cuando se empayasan Sí, ya Ay, ya Ay, esta, esta no sale con esto ¿Cuál es? Me vayas como a ti La boca llevarás Por a mí No pretendo ser tu bueno No soy nada, ya no tengo la vida Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Salías del templo un día Llorona, llorona Cuando al pasar Ay, de mí Llorona, llorona, llorona Llévame al río Tapame con tu rebozo Llorona Porque me muero de frío Tapame con tu rebozo Ay, de mí Ay, de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay, de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Gracias.